¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a saludar a estas cuatro parejas que esta noche se juegan el todo por el todo y ya les voy a explicar por qué. Esta noche bailan Claudia Vargas y Gabriel Canedo. Aplauso para Claudia, es una bailarina de nuestro staff, en reemplazo de Melissa Ibarra con El Soñador. Esta noche también estará con nosotros Ana Tapia y Omar Torres. Hoy bailan los gemelos Marcelo y Fabricio Huachaya en sentencia por primera vez. Y esta noche también, nuevamente, en este momento van a estar en la misma situación que ya han estado un par de veces, Marina Palomino y Álvaro Cabero. Aplausos para ellos. Bueno, yo les decía que esta es una situación complicada y que ahora se juegan el todo por el todo porque en esta noche, en esta sentencia, el público no decide absolutamente nada. No existe el voto de la gente. Quien salvará a dos parejas hoy día será el jurado para que mañana las dos parejas que no hayan sido salvadas vayan a la eliminación y sí, a partir de ahí, tendrán la oportunidad de tener la votación Jimena Sánchez. Bien, está en manos del jurado, entonces súper difícil. Me imagino que el jurado debe estar también consciente de esta situación. Lo único que estamos seguros es que dos parejas estarían salvadas y las otras dos al hilo. Al teléfono, exacto, directo. Así que, ¿por qué digo que se juegan el todo por el todo? Porque ahora no pueden, digamos, como que acudir a sus fanáticos, acudir a su empatía, al carácter, nada. Todo es baile hoy día. Todo se define en esta pista. El que mejor lo haga, obviamente, pasará al siguiente ritmo y el que peor lo haga irá a la eliminación el día de mañana. Quiero decirles que yo soy un amante de las propuestas nuevas, de las cosas diferentes. Y a mí me encanta cómo está vestida Jimena Sánchez hoy día. Por favor, miren eso. Ay, gracias. A ver, da una vueltita, mirá. Por favor, este estilo bojo, sí, que hoy les presento gracias a la diseñadora Carla Quiroga, porque sí, a veces estar de ancho está buenísimo, es lo más cómodo que pueda haber. Y esta es una propuesta para esta temporada. Muy descontraída, el estampado está muy bueno, el corte también. Tengo que agradecer a Ingrid Valdivieso por mi arreglo personal y a mis zapatos son gracias acá, Selena. Yo, feliz realmente de estar aquí. Vos estás muy canchero también. Yo quiero agradecer a Adrián Echeverría, ¿eh? Los trajes siempre a medida, calzaditos, muy buenas telas, los mejores diseños. Gracias, Adrián Echeverría. Si vos querés estar bien vestido, tenés un evento o querés tener un buen traje, llama al teléfono que tenés el pie de pantalla que Adrián te va a tener de mil amores. Mis calzados siempre son de Sergio, son muy cómodos, espectaculares. Y obviamente mi arreglo personal siempre es en H2O, en las manos de Víctor Rostilloso. Saludamos al jurado y el aplauso es para el señor Sixto José Nolasco García de las Amapolas del 66. Ya subimos dos numeritos más. Buenas noches, todo lo que es Bolivia. Hace un frío aquí en Santa Cruz para que los otros departamentos. No está haciendo frío porque está lloviendo, está riquisito, está como chévere. Sixto, vos sos friolento, ¿no? Bien friolento, te lo juro. Y tengo que dormir. Ahora este fin de semana que estoy en Oruro. Es usted caribeño, mi amor. Exacto, es como que el sol con la sal caribeña, pues, ¿qué puedo hacer? Pero nada, feliz, contento. Y contento por estar con ustedes acá. Oye, me encanta tu vestido que es bien Forrest Gump. Le estaba diciendo que en la película... Dice que parezco la novia de Forrest Gump. Ya sé cómo, ya sé cómo. Sí, me encanta, me encanta. Se llama... Yo... Ni... ¿No? Sí, sí, sí. A ver si después buscas una imagen de ella y si me parezca. Bueno. Dale, sí. Vamos a darle la bienvenida que nos va a estar acompañando un par de días esta amiga de la casa. Con ustedes, Giovanna Chávez. Un aplauso para Giovanna. Buenas noches, bienvenida. Hola, Giovanna. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Un saludo cordial. Qué lindo reencontrarnos a través de la pantalla chica. Les mando un abrazo y un cariño enorme porque para mí es un gusto realmente saludar a toda la linda gente que está en sintonía de Bailando esta noche. Así que, contentísima. De verdad, muy feliz. Gracias, Giovanna. Muchas gracias. A ver cómo califica hoy Giovanna Chávez. Ojo que ella es bien estricta. Es severa con la nota. Así que, atención los muchachos en la sentencia. Saludamos a continuación al sensei, la muralla china. Como uno, bautizaste y así lo saluda la gente en Cochabamba y en Bolivia. Con ustedes, chichiquín. Qué bien que nos sois, la muralla de las amapolas. ¿Cómo está? Buenas noches, Bolivia. Bueno, yo también contento con Giovanna porque ya hemos quedado que ella va a pertenecer desde ahora y mañana al Grupo del Bien. ¿Al Grupo del Bien? Y me está buscando. Para equilibrar. La muralla se para el bien del mal. Él ya la incluyó a ella en el Grupo del Bien. Me está tratando de convencer, pero... ¿Todo bien, chichín? Todo bien, todo bien. Gracias, gracias. Ok, gracias por acompañarnos. Saludamos a continuación al señor Mariano de la canada. Mariano. Hola, Carlos. Hola, Gino. La tribuna de la Bolivia. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué te puedo decir? Una sentencia, una... No, no sé, no. No, ¿qué te puedo decir? Un programa medio a medio. Extraño a Carmen, extraño a Vero, pero bueno, bienvenida, Giovanna. Todo bien, todo divino. Un beso a Luan, que no viene por el bombo. Yo divino acá con mis gafas de mallita. Oh. Tus gafas, ¿qué? Mis gafas, ¿qué? Mis gafas de mallita pink que siempre me mandan accesorios, cosas. Y son de terciopelo, ¿no? Son de terciopelo y originales, ¿eh? Ajá. Muy caras son. Muy bien. Le mandamos un saludo a toda la gente del Cinecay. Es ahí, muchas gracias. Mallita pink, mallita pink. Bueno, quiero contarles que Carmen tuvo una operación. Carmen Salinas está dedicada de salud. Esta operación fue una muela que le extrajeron, así que no nos va a poder acompañar esta noche. Ay, ay, ay. O sea que no va a hablar como por un bebé. O sea que no puede hablar. No puede hablar. No va a hablar como por un bebé. No se rían. Dicen que uno de los dolores más feos que tiene es el dolor de muela. Para mí los dos dolores más complicados que existen son esos dos. Son imposibles esos dos. Así que bueno. Te le mandamos un beso, Carmencita, porque seguro nos estás mirando. Un beso grande para Carmen. Bueno, vamos a continuación a disfrutar lo mejor que pasó en la gala de ayer. Vamos. Adelante. Anoche en el cierre del ritmo reggaetón, las últimas tres parejas llenaron la pista de adrenalina. Super Mario llegó como reemplazo de Saxo Man, quien se encuentra lesionado. Me habló Emergencia Saxo Man. Yo no la pensé dos veces para venir a apoyar al compañero Saxo y de acá estamos, ¿no? Justamente en esta coreografía, Iblin tuvo que lidiar con un tremendo beso no programado de Arlinson Samaniego. No estaba marcado así. Aprovechó de que le pedí ayuda en mi coreo. Los favores se pagan así, de esa manera. O sea, ella me pidió el favor de que participe en su coreografía y yo le agradezco un besito. Sharon Medrano hizo oídos sordos a las críticas de sus compañeros. La verdad, lo que digan mis compañeros no es que no me importe, pero voy a tomarlo de buena manera y vamos a ir escalando a ver cómo llegó al final la verdad. A pesar de los inconvenientes, Nelson asegura que jamás cambiaría su soñadora. Yo ahorita le dije que no lo toma mal, pero Sharon, si vos bailaras pésimo, igual no te cambiaría, porque yo soy muy leal. Yo esto lo empecé con ella y lo voy a terminar con ella. La única forma que cambie de bailarina es que ella no quiera bailar. Las soñadoras de la Academia Paseña reaccionaron ante Erika. Porque eres bonita o linda, te lo dijo por respeto, porque Alex siempre nos dice eso, que hola linda, ¿cómo estás? Y siempre dice eso Alex, porque Alex sí es un caballero, no es como las personas con las que te has metido. Obviamente en confianza a Alex, igual a él no le cae mucho a Erika, entonces lo dijo por respeto. Y ella ya sacó, ay, que Alex gusta de mí, no sé qué. Entonces fue por eso que las de La Paz dijimos, no, no, no le gustas. Nosotros no somos como ella, que jugamos sucio, tenemos una competencia limpia y listo. ¿Qué quiso decir Alex? Lo dije de caballero. O sea, le dijo linda para no decirle fea. ¿Entendés? Cuatro parejas enfrentan esta noche la gala de sentencia. Muy bien, y antes de empezar con esta sentencia, mejor vamos a darte un consejo. Y viene de la mano de la mejor aerolínea del país, Amazonas. Nuevo puente aéreo de Amazonas, de Santa Cruz a La Paz con 20 vuelos al día. De Santa Cruz a Sucre con 8 vuelos diarios. Elige el mejor horario y la tarifa más baja. Y lo mejor, si pierdes tu vuelo, puede tomar el siguiente del día sin pagar ningún recargo. Compra en oficinas de Amazonas, agencias de viajes favoritas o en Amazonas.com. Amazonas se conviene. Y ahora sí, a continuación, la primer pareja de la sentencia. Claudia Vargas y Gabriel Canedo. Aplausos para Claudia, para Gabriel. Buenas noches, bienvenidos. Bien, la gente no debe entender mucho. Ahora le vamos a explicar todo. Gabriel, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás, señora? Ahí está, Claudia, a ver cómo le hacemos. Ahí va, perfecto. Bueno, yo tengo en mis manos... ¿Qué es eso, Carlitos? La carta de renuncia de Melissa Ibarra. ¿Cómo? Sí, lastimosamente renunció al programa. Y fíjense, es muy extenso. O sea, no da para que les lea la carta completa. Pero se las voy a resumir en que ella tiene compromisos personales, algunos asuntos personales que resolver. Y lastimosamente el tiempo no le daba para comprometerse al 100% y cumplirle el sueño como ella lo hubiese deseado. Por lo tanto, tuvo que dar un paso al costado, presentó su carta y esta noche está Claudia que va a reemplazar a Melissa. Esto está por definirse. Vamos a ver si Claudia se queda como famosa del bailando por un sueño o si la producción le otorga o le pone una famosa a Gabriel. Yo no sé y veo difícil que se quede Claudia, aunque a ella le brillaron los ojos cuando lo mencioné. Pero es claro. Pero lo que pasa es que, recuerden que Gabriel viene desde La Paz, ¿no? Entonces los ensayos tienen que ser allá, seguramente se le otorgará una famosa o se le pondrá alguna famosa que sea de La Paz. Así que... También, dependiendo cómo les vaya hoy también, ¿no? Sí, porque si se van ya no habría mucho que analizar. Gabriel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Un poco triste, como dijeron. Lamentablemente yo ya no voy a poder seguir con Melissa, pero siempre va a estar ese cariño y, bueno, de hecho le agradezco. Le agradezco mucho, mucho por darme esta oportunidad. Por ella estoy aquí y eso es algo que nunca lo voy a olvidar y agradezco eso. Obviamente que respeto su decisión, ha dado un paso a un costado. Yo la voy a apoyar ya sea adentro o fuera del canal. Obviamente que ahora yo, o sea, de parte mía yo estoy aquí para luchar. Estoy de parte para luchar y bailar con todas mis fuerzas. Yo pienso que me falta dar mucho más aquí en este escenario. Y yo también quiero aprovechar tus palabras para mandarle un beso gigante a Melissa, que yo la quiero muchísimo, ella sabe. Así que, bueno, una lástima no poder tenerla en el escenario y acompañándonos. Pero, bueno, entendemos sus compromisos, que tiene miles de compromisos, muchos de ayuda social. Me tiene que respetar, ¿no? La decisión de cada uno de los participantes no es una obligación para nada estar dentro del bailando. Y existen muchos que ya saben elegir hasta qué etapa pueden llegar. Ella, como dicen, decidió dar un paso al costado y nosotros la queremos y la vamos a recibir siempre. Quiero saber cómo está Claudia, por favor. Estamos felices. Ya lo dijiste. A ver que nos cuente. No, bueno, yo la verdad feliz, ¿no? Contenta de poder acompañarlo a Abriel. Y a la vez triste, ¿no? Porque, bueno, me parece una falta... No, mentira. Te estoy molestando. Me parece una falta de compromiso hacia Melissa, ¿no? De cómo abandonar el sueño. ¿Dónde está la Melissa Solidaria, no? La que se ve en la tele. No, 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 no. Yo no te lo voy a permitir porque yo sí la conozco, Melissa. Y sí te puedo asegurar que es una Melissa comprometida, solidaria y que tiene muchas nobles causas por las que trabaja todos los días. Así que... Sí, lo que sucede es que muchas veces hay cosas que no se cuentan dentro del programa. Se escapan de las manos. Y al momento hay que decidir. Y además hacer algo mal hecho es preferible decir realmente, pucha, voy a perjudicar aquí, prefiero dar un paso al costado. Así que la verdad es que no comparto con vos y le mando nuevamente un beso a Meli y entiendo sus razones. Así que bueno. Bueno, decimos, una última pregunta le voy a hacer a Gabriel, porque todo esto seguramente te ha ayudado a afectar muchísimo, pero en una situación muy complicada porque estás en sentencia. Podrías ir mañana a eliminación en compañía de Claudia y no sé cómo te irían los votos si estuvieras en la eliminación. ¿Estás preparado para hoy día brillar y no ir a la eliminación? Bueno, como les dije, estamos ensayando a full set. Hoy día ha sido nuestro primer ensayo, la verdad. Estábamos... Claudia es una gran bailarina, es una gran bailarina. Y vos también, así que se me hace que van a hacer buena dupla. Obviamente. Y bueno, lo que sí, no estamos solos, eso quiero decirle. Obviamente Melisa me llamó y me dijo que me estaba apoyando. Ah, qué bueno. La Academia de la Paz, todos mis amigos, familiares, mi Isaac, igual mi grupo de bailarines, todos están con nosotros. Y sé que lo vamos a hacer bien. Tengo esperanza de mí, tengo esperanza de mi pareja y sé que lo vamos a hacer muy bien. Por eso les deseamos mucha suerte, espero que brillen como siempre lo han hecho. Bien, chicos. Adelante. Atención, la primer pareja que se presenta en esta gala de sentencia en la que el público no tiene ninguna injerencia, quien decide absolutamente todo es el jurado. Le voy a preguntar, Claudia Lavargas, ¿está lista? Sí, perfecto. También. Ok, comenzamos entonces. Cuando digo, 3, 2, 1, fuego en la pista.